Antes de estos Juegos Olímpicos, en donde Ecuador consigue una destacada presencia de deportistas, su más alto número, 48 en total, llamaba la atención que sólo teníamos dos medallas en nuestra historia. Y justamente era de un mismo deportista, en una misma disciplina, en dos distintos juegos. Y nuestras mujeres se habían quedado allí siempre cerca de conseguirlo, pero no lo habían logrado. Pero tras el logro de justamente Richard Carapaz en estos Juegos Olímpicos, ya hubo un plus, una motivación para nuestros deportistas. Y en Alterofilia también ganamos una medalla. Y entra la historia como la primera mujer en ganar medalla de plata para Ecuador en Juegos Olímpicos. Y es precisamente nuestra próxima invitada. La recibimos a Tamara Salazar Arce. Bienvenida. Detrás de la historia de Tamara también hay un camino construido a base de sacrificio. Y lo vamos a conocer a partir de este momento. Tamara, bienvenida a Manta, bienvenida a la cumbre Manta Joven 2021. Arranquemos justamente con este tema de tus inicios, porque no fuiste levantadora de pesas. Fuiste atleta, salto triple, salto largo. Luego estuviste en los 100 metros planos. ¿Cómo fue estos inicios y esa transición para luego ir a la alterofilia? Bienvenida. Muy buenos días con todos los jóvenes, todas las personas que están presentes en este día tan bonito, tan hermosa. Gracias a esta hermosa ciudad de Manta que nos recibe con los brazos abiertos, al señor alcalde, en general a todas las personas. La verdad estoy muy feliz, muy orgullosa y la verdad muy motivada de ver tantos jóvenes que han venido a vernos, a Neisy, a Paola, a mi persona. Es una motivación muy grande para nosotras como deportistas. Bueno, este deporte yo inicié el levantamiento de pesas a los 12 años de edad. Y como lo dice usted, antes de conocer este hermoso deporte de la alterofilia, yo hacía atletismo. Empecé a una muy corta edad, a los 8 años. Hacía salto triple, salto largo, velocidad. Siempre andaba metida en lo que es esto del deporte. Y a los 12 años hubo una motivación grande que fue mi hermana para impulsarme a conocer este hermoso deporte de levantamiento de pesas. Y ahí fue cuando inició esta carrera deportiva. Perfecto. De seguro hay anécdotas e historias que marcaron ese camino que inició justamente en Pusir Grande, entre Imbabura y Carchi. Un lugar identificado donde justamente empezabas en los gimnasios a prepararte. ¿Qué marcó esa preparación previo a la élite o la gran competencia de Tamara Salazar? Sí, vengo de una comunidad muy pequeña, Pusir Grande, desde el Valle del Chota. Yo creo que la motivación más grande que me motivó para llegar a la plataforma olímpica fue mi familia, mis padres. La verdad, ellos han sido la motivación más grande para yo poder conseguir este sueño. Desde muy pequeña he tenido ese sueño de poder ser una deportista olímpica. He pasado por muchos obstáculos, muchos caminos difíciles, pero gracias a Dios pude llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. En buena hora y hoy lo celebramos a lo grande, como lo merece Tamara. Ocho integrantes en la familia, cinco hermanas, ¿verdad? Tú eres la sexta, tú eres la sexta. Son cinco hermanas. Bueno, pues, Tamara, ese tema de la motivación familiar, ¿en qué momento ellos entendieron que el atletismo, que el deporte, que la halterofilia era tu decisión? Porque justamente, acá muchos jóvenes hoy pueden llegar a estas alturas a estar indecisos. ¿Qué hacer de su vida? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué opciones me presenta la vida? ¿O qué opciones voy encontrando dentro de este camino de la vida? ¿Cuándo lo lograron entender y te lo hicieron entender a ti? Bueno, yo cuando hacía atletismo, los que me llevaban a los campeonatos intercolegiales eran los profesores de la unidad educativa Pusir Grande. Cuando yo inicié el levantamiento de pesas, la verdad, a mi mamá no le gustaba porque ella decía que es un deporte de mucha fuerza y mi hija está metida ahí. Entonces, al principio a ella no le gustaba. Pero bueno, yo fui tan entusiasmada que desde el primer día que inicié este deporte, creo que empecé a amar, a enamorarme del levantamiento de pesas. Entonces, cuando ya tuve mi primera competencia nacional y tuve mis primeras medallas de plata en Juegos de Menores, entonces yo creo que ahí mi madre también se dio de cuenta que soy una mujer luchadora, emprendedora, y empezó la motivación de parte de ella, de mis padres, de mis hermanos. Y desde ahí tuve ese apoyo, esa motivación que me ayudaba a llegar hasta donde he llegado. Perfecto. En la presentación yo decía que en el camino de Tamara hay un camino construido a base de sacrificio. La casa de Tamara queda justamente en la montaña que escolta al río Chota. Ella me lo va a corroborar, pero además nos va a contar cómo eran sus jornadas desde que salía de casa y llegaba a los entrenamientos. Sí, vivo en una comunidad muy pequeñita, muy pequeñita, pusir grande, de personas muy humildes, la verdad. Cuando yo inicié este deporte, mis jornadas eran muy duras, pero no imposibles. Iba al colegio, entraba a las 7 de la mañana, salía a la 1 de la tarde, iba a la casa, mi mamá ya me tenía preparado un plato de comida, gracias a Dios. Después de eso teníamos que ir al campo, a la huerta, a trabajar, a ayudar a mis padres. Cuando regresábamos del campo, iba a cumplir con mi jornada de entrenamiento. Y así, sucesivamente, eran mis jornadas de entrenamiento. El campo, el estudio, el entrenamiento. La verdad, ha sido duro, duro, pero Dios ha obrado en mí, está obrando en mí. Y gracias a Dios, esas ganas. Esas ganas, esa motivación de poder ser alguien en la vida, de salir adelante, de poder tener logros grandes para mi familia en esta carrera deportiva, han sido tan grandes que he luchado tanto. Y aquí estoy, hoy siendo medallista olímpica para nuestro país. Y nos llena de mucho orgullo, los aplausos para ella. Tamara, ¿en algún momento alguien intentó truncar ese sueño, esos objetivos que te habías planteado? Bueno, sí, ha habido muchos obstáculos en la vida. Yo creo que muchas personas han querido truncar mi camino en esta carrera deportiva. No puedo decir con nombres, no, personas X, que yo creo que han querido truncar mi camino. Pero la verdad, no me he dejado, me he levantado duro, porque he tenido caídas muy duras, dificultades, no ha sido fácil. El camino ha sido difícil, pero esa fuerza, esa motivación de salir adelante creo que ha sido más fuerte que cualquier obstáculo que me puedan poner en la vida. Totalmente. En 2018 empezaron justamente a llegar los resultados de ese esfuerzo con las medallas que empiezas a construir en el camino a Tokio 2020. Hablamos de lo conseguidos los Panamericanos de Lima, lo que lograste también en el Panamericano Senior de República Checa y cómo olvidarnos de la medalla de bronce en el Mundial 2018. Cuéntanos justamente esta participación ya en las grandes ligas a nivel mundial. Sí, la verdad. Nuestro ciclo olímpico para la clasificación a Tokio 2020 empezó en el 2018 en el campeonato mundial que se realizó en Asgaba. Bueno, es una historia muy bonita, la verdad. Yo estaba en 75 kilogramos, competía con Ney Sida, Jómez. Estaba en la misma categoría. Sí, estábamos en la misma categoría, pero creo que Dios nos abrió caminos para que Ney Sida esté en su categoría, Tamar en su categoría. Y en el 2018 pudimos competir individualmente. Yo competí en 81 kilogramos y pude obtener la medalla de plata y la medalla de bronce en el campeonato mundial absoluto. Desde ahí empezó ese sueño para la clasificación a Tokio 2021. Tuvimos un campeonato en Guayaquil y se vino lo que fueron los Juegos Panamericanos. Fui abanderada de los Juegos Panamericanos. Entonces, obtuve la medalla de bronce en Juegos Panamericanos. Que se escuche fuerte, por favor. Es el cariño de la gente y el agradecimiento por lo que has logrado. Sí, muchas gracias. Entonces, obtuve la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Y a partir de ahí se vino el año más duro, que fue el 2020, que fue la pandemia. La verdad, en ese momento sentimos tantas cosas de que ya no se realicen los Juegos Olímpicos, ¿no? Con Ney Sida y con Paola decíamos, ¿qué pasará? ¿Se darán los Juegos Olímpicos? Queremos llegar, más que todo, para mí eran mis primeros Juegos Olímpicos y estaba tan motivada de poder ser una deportista olímpica. Yo creo que le pedimos tanto a Dios que los Juegos Olímpicos se aplazaron y se dieron en este año 2021. Todo el año de la pandemia no paramos, entrenamos duro, estuvimos en la casa, hacíamos deporte por donde sea, íbamos trotando. Pero no paramos para poder cumplir este lindo sueño de clasificar a Juegos Olímpicos. Y vino el 2021 y gracias a Dios clasificamos a los Juegos Olímpicos, que era creo el sueño más grande que teníamos. Y sorprendiste a todo el mundo, porque si revisamos antecedentes y estadísticas, y Tamara lo sabe, no llegaba dentro de las favoritas, o estaba en las asiáticas o estaba en las norteamericanas, y ella rompió justamente esa proyección. Cuéntanos el tema de poder levantar 263 kilogramos, que fue lo que te permitió, tanto en envión como arranque, en que te cuelguen en tu cuello la medalla de plata. Bueno, la verdad, estos 263 kilogramos que levanté en Tokio, no ha sido de días, de meses o de un año. Esto ha venido ya de 12 años atrás, de preparación en esta carrera. La verdad, los 113 kilogramos, los 150 kilogramos que levanté en Tokio, es gracias a esa perseverancia, a esa motivación, a ese esfuerzo, que lo vine realizando durante todos esos años. La verdad, fue algo muy bonito, muy motivador, porque en Juegos Olímpicos pude romper mi misma marca, rompí récord panamericano, récord sudamericano, y la verdad, eso es muy bonito para mí, muy motivador, para seguir preparándome y seguir adelante. Tamara, para cerrar con broche de oro tu intervención, ¿qué mensaje le puedes dejar a todos y cada uno de estos jóvenes que han venido con tanta ansia a escucharte y nutrirse del conocimiento de nuestros ponentes? Bueno, primero agradecerles nuevamente a todos los jóvenes que están aquí presentes, recibiendonos en esta hermosa ciudad. Mi mensaje sería para ustedes, que si tienen un sueño, una meta, un objetivo, que luchen hasta conseguirla. En el camino habrá muchos obstáculos, muchas caídas, el camino será difícil, pero yo creo que si ustedes se lo proponen, podrán lograrlo. Y que si tienen un sueño, que luchen hasta cumplirlo. No se den por vencidos, jamás. Los sueños están para lograrse. Gracias. Tamara, gracias a ti. Y los aplausos para ella, lo merece. Ejemplo de mujer, ejemplo de deportista, perseverancia, esfuerzo, dedicación, planificación, atrás de un logro. Ella dijo, el haber levantado esos 263 kilogramos y el que reciba la medalla de plata en los Juegos Olímpicos es un trabajo de 12 años y tal vez más.